¡Suscríbete! 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 ¡Res Państwa! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te parece si sigamos a un juego? Solo tienes que tener la vela y ponerla en la santa. ¡Vete a la mierda! ¡Y van! ¡Esta boca! ¡Hay niños en el edificio! ¿En algún sitio? ¿Creo? ¡Ya! 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 Esta pasa en Rexy Neville, mucho puzzle y poca hostia. Pero bueno. Vean que todos iguales, ¿no? Esto ahora es muy pute. Con un poco de memoria. No. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que da asco, asco, de verdad! Esta agua, a ver si me la limpiamos la mano. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cuánto juego queda aquí El emporrao No hay una hostia Tonto los cojones No estoy sin armas Lele, voy a hacer el suelo Vale, ya voy a hacer el suelo ¿No hay una hostia? Oh yeah No hay una hostia Vale, ya voy a hacer el suelo 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 Joder Este juego de una puta mierda Me cago en Dios Hostias Puta, esto de juego, mola Claro, lo estoy quemando y me da Ah, hombre No toco los cojones, hombre No toco los cojones No toco los cojones No toco los cojones ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a hacer sin putas armas ¿Qué pasa hasta aquí, olea? ¡Puede pesado! ¡Joder! ¡Y no puede quedar nada ya! ¡Me cago en envíos! ¡Me cago en la puta hostia! ¿Qué cojones le lleva? ¡Puede! 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 ¡No me voy a poder dar hostias! ¡Puede! 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 ¡Está un tiro, colega! ¡No me toques los putos cojones! ¡Me cago en dios! ¡Me vas a comer la polla! ¡". ¡Puede! ¡Puede! con un cuchillo, anduve con un cuchillo, me cago en envíos no me jodas no hombre no me toques los cojones no me toques los cojones, me cago en su puta madre joder la hostia puta la hostia puta no me jodas 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 que vamos a hacer ahora no me jodas 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 no me jode No te atreces, no habrá nadie, no hay nada ¿Se acabó o no, no? ¿Me lo he pasado? No creo, no decía yo, los cojones, los cojones, me lo he pasado ¿Por qué encima, tú? Mira, sé que ha sido el chocho, te tendrías que buscarme, tú tienes que ver con esto Mira, solo quiero la verdad Dice, de verdad que me acuerdas No, no me van a matar echando a estos ¿Cómo? Le he hecho jugar con la noche, esto, detención, la Virgen Santa Ya sabía yo que estábamos muy tranquilos. Ya sabía yo que estábamos. 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 Pero no me le vale eso a la cien. La ilusión que ahora. Pues donde estáchada. Todo morado ahí. Echando la papa. ¿Qué eres? ¿Qué eres? La típica niña loca Jesús Jesús Dijiste que seríamos una parra ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Dijiste! ¡Espera! 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 Bueno, te lo que el cuchillo mata como una bestia y… y entró en el juego con el cuchillo y le he matado a la mierda Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 eso es puta madre A ver, es que ya habéis visto, a ver la broma, tampoco es plan de gastar balas a los Rafa, ¿verdad? 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 No, eh, ¿verdad? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? Madro Cristi, ¿dónde está el cable? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a abrir algo! ¡Suscríbete! 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 Muy bien Por supuesto que no vale igual, aquí tiene las cuadras arriba, ahí, meca, tan fácil es esto, poner los cuadros iguales en el otro lado, bueno, 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 si me lo digo es el cable, los cojones, el cable tú. Yo no entiendo. No entiendo. No entiendo. Bueno, 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 ¿eh? Veo que la lanzó a un lado, ¿eh? Había por aquí una habitación, la tenía para subir, no me falla la memoria esta que vengo de asco. Jesús, para la fiesta de aquí, ¿no? L. A ese cabrón, ¿cómo le doy? Hay que... hay que romper siempre. Vale. Vamos yendo. Vamos, no es grande, pero vamos. A mí mismo. Las vueltas que hay que dar. El labio. Muchos pasos. Vamos. 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 Aquí hay puerta cerrada, hay una puerta cerrada y hay lío. De todos lados el puto bicho, la hostia. ¡La canzúa! ¡Amaí! La moleda que he comprado las minas. ¿Ya me quedo sin la canzúa? ¡Pipado! ¡Pipado! ¡Aquí está! Acabo en el día ¿Qué? No, 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 no No, 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 no